BULERÍA Toma, ya, ahora se que toma. Toma, toma. ¡Hasta! 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 Ay, no, na, ay, no, no, na, ay, no, 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 na, no, no, na, que me vengo cayendo de la borracherita de vino que tengo. Pa' Caballo Cartujano Pa' Torero Rafael Y pa' Cantibino Bueno San Pedro Bajo del Cielo Le dio la llave a Jerez Y pa' Cantibino Bueno Le dio la llave a Jerez Ese que canta es mi negro Ese que canta es mi negro Que lo conozco, primo mío, polavo Ay, lo conozco, polavo Tiene la voz tomadita De la pista y del carbón La gente me marmura La gente me marmura Porque, primito, a mí la gente me marmura Y entre más me marmure Más te quiero colmura Y entre más me murmura Más te quiero colmura La gente me marmura Agua Agua Hay caminitos de jereu Hay caminitos de jereu Lo van a sembrar de flores Lo van a sembrar de flores Para que pasen los novios Para que pasen los novios Y que estén los ruiseñores Y que estén los ruiseñores Gitana mía, gitana mía Tengo que hacer la patencia Ay, la silla de la cocina Tienen ni que la partió Y a mi niña se la ha enganchao Y a mi niña se la ha enganchao Y le caigo de su vestido Nada más que quiere dinero, gitanao Y ahora me voy con tu madre, Manuelao Donde me quieran llevar Y a mi niña se la ha enganchao 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 Ay, pobrecita de mi madre Ay, pobrecita de mi madre Que la han robado de la azotea Sube el ancha de lunares Que la han robado de la azotea Sube el ancha de lunares De pato y todos los gitanos Yo tengo la fragua en cepilla Ay, caray, de que amanezca ardilla Y antes que amanezca ardilla Qué baratilla, qué baratilla Y a esta gitana le gusta la calla ¿Qué quieres que tenga? ¿Qué quieres que traje? Si tengo frío, yo tengo Si tengo frío Gracias